Guadilla Zona, me presentando, Antijunior, ok. Antijunior comienza en este free, haciéndolo tranquilo porque sabes que está aquí. Esto es como se mueve reventando ya el hip hop, si soy el mejor campeón que se denomina en sí. Yo retando siempre todas las estructuras, reventando escenarios a diario con ternura. Porque me da igual esta noche que ya te cito cada vez que cojo un micro cojo y lo hago con dulzura. Me da igual, como siempre ya lo hago, esta noche que son toyacos fules ya me comen el rabo. Yo, ya, pero me da igual como ya acabo, esto es así, es el único free plasmando lo que hago. Yo, cogiendo hermanos, sabes, lo plasmo en papel, haciendo parábolas como la torre de papel. Pero me da igual hermanos, sabes que yo te reviento si cada vez que escribo ya me fulmino en los cuadernos. Yo, esta noche, clavándome en un tema para que el día de mañana pueda sacar ya maqueta. Que la gente vea, sabes ya lo que hago, lo critican, comen rabos y digan esto ya es crema. Sí, hermano, como ya que me saco, esto es uní para Guadilla Zona y saben lo que hago porque esto es así. Espero que la gente responda cuando vea y no critiquen lo que hago en Guadilla Zona. Ya, esta noche la gente que me representa, lo hago siempre hermano, estado latente y merma. Yo, esta noche, ya acabo mi corazón porque llega el campeón que saca ya su estratagema. Un atajema.